¡Hey! ¿Qué onda chavos y todas las personas que nos ven en este pequeño video? Nos encontramos en Acapulco, en una playa que se llama Manzanillo Y en estos momentos vamos a emprender un pequeño viaje, la verdad Él es Elías y es la primera vez que va a bucear Es la primera vez que vengo a esto, vengo con toda la actitud y vamos a lograrlo Tenemos esta parte que es de aquí, que se llaman visores, para proteger muy bien los ojos Este palito que ven aquí se le dice snorkel De esta parte nosotros metemos la boca y podemos respirar Antes de poner un snorkel, cuando lo tenemos puesto, se va a escuchar feo, pero tenemos que escupirlo Así para que no se empañe cuando lo vayamos a utilizar Cuando nos pongamos lo que es esta parte de los visores Entonces debemos de tener en cuenta que no nos quede absolutamente nada de cabello hermano De aquí mira, ahorita que te lo pongas, no te debe de quedar nada de cabello para que así no entre agua adentro Tenemos estas que son aletas, que son las que vamos a utilizar para que no nos unamos muy profundamente Y de allá abajo, que enseguida se los muestro, tenemos lo que son los tanques de aire para poder respirar debajo del agua Por allá hay dos yates y como tres barquitos hondidos Miedo, nervioso, había acordado Miedo, nervioso, había acordado Miedo, pero muy emocionante Ajá, emocionante Pero saben que van a volar, ¿verdad? ¿Vamos a qué? A volar No le digas asonante porque se regresa, ¿eh? ¿Nunca ha sido un sueño tuyo volar? No Te da miedo, no sé quién está subida al paracaídas No, y me refiero a volar porque dentro del mar vuelas No, ya, ya Ya, ya has hecho esto, ¿verdad? Ya, ya, de hecho es la segunda vez que lo hago Pero bueno, vamos a experimentar a ver qué hay de nuevo Yo creo que aparte de especies marinas, aparte de todos los descubrimientos Es una experiencia maravillosa En la cual, pues nosotros le brindamos O les brindamos a ustedes que están atrás de cámaras En su casa, en su hogar, en su trabajo, en su oficina Les transmitimos esta experiencia Atrévanse Ustedes ven esas mierdas Pues nos encontramos con Hilario Estrada, alias El Caguamo Y él nos va a comentar un poquito de lo que se puede vivir en el buceo y el snorkel Ah, sí, claro En el snorkel, empiezas a ver el paisaje, los países tropicales Porque necesitamos snorkear primero, antes de buscar el snorkel Les enseñamos las estrellitas del mar Les enseñamos el paisaje Quedas de a seis, ¿me entiendes? Ya después cuando te ponemos el gangue Pues ya estás familiarizado con el lugar Y ya más fácil la primera bucea Las sirenas son seres Míticos Mitológicos Pero en estos tiempos De las puertas del siglo XXI Ha habido pescadores que en sus redes traen un ser así con manos y con cabellos Y de repente sueltan la red porque se asustan Entonces sí, yo creo que existen las sirenitas Hay una liga de sirenas Pescamos una sirena Pescamos una sirena Mira, agarramos un pez Agarramos un pez Agarramos un pez Agarramos algo Eso es lo que agarramos hoy Está muerto No lo sé No, güey Él sabía que estaba vacilando, ¿verdad? No, es el chile, por eso vi que le bajaste No, güey No, güey Once again Bueno, el kawa nos va a decir Donde se encuentra el lugar Para que puedan venir a A bucear A bucear Aquí en Acuamundo Estamos frente al Pollo Feliz En Tostera Miguel Alemán Número 100 En Guajaleta Ahí estamos para servirles En la playa de Manzanillo Así se llama el muelle Paseo del Pescador Acuamundo se llama En esta decilienta De buceo Pues ya escucharon lo que es el puseo Ya les digo Ya les digo Que es el pico Nos vamos a juntar Con todas las que Traemos ahí abajo Ahí Debajo del mar Hay mucha vida Es un lugar Tal vez no encontremos Al nemo Y a dos Y nos podemos encontrar Mucho De nuevo A tirarnos un clavado Con el chamele Y seguimos Con el corno En la playa de Manzanillo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.